Hola que tal aquí Exacris, aquí tengo este tipo de producto que se está popularizando mucho me refiero a este monitor portátil de la marca WUYO DOC de 15,6 pulgadas para que puedas llevar una pantalla a cualquier lado Ya antes de comenzar y como es costumbre si es primera vez que ves un vídeo mío te invito a que puedas chequear el review completo que hice de un tremendo proyector de la misma marca así que ahí tenemos un brillo, una calidad excepcional y de seguro te puede ser interesante Para comenzar a mencionarte rápidamente que WUYO DOC es una marca que se especializa en tecnología por acá voy a dejar una pincelada de lo que es su tienda oficial con los productos que ofrece este fabricante Ya se encuentra disponible abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar el link respectivo solamente en color negro que combina con todo pero lo importante es la funcionalidad, la versatilidad que te entrega un monitor portátil para poder conectarlo a cualquier dispositivo sea este Como presentación y unboxing tenemos esta caja en blanco allí con el logo de la marca característico con ese verde, una visual de lo que es el producto y por la parte de atrás un poco más de características que te voy a comentar más adelante pero al interior lo importante que es este manual de usuario donde te invita a conocer el producto y también todas las posibilidades de uso que tenemos con este tipo de monitor portátil ya debajo del todo se encuentra lo que es el monitor en sí que viene cubierto con una funda pero el monitor también incluye un folio para poder utilizarlo allí en distintas posiciones y también para poder llevarlo, cargarlo y que no se raye, que no le pase nada de muy buena calidad también pero por otra parte te incluyen todos los cables necesarios para que puedas utilizar el monitor sin ningún problema que es este USB-C por USB tipo A con su adaptador de corriente que allí, bueno, no viene con el conector y el adaptador nacional como tal así que vas a necesitar uno por si acaso luego sí viene este USB-C por ambos extremos con unas terminaciones en aluminio que eso le da más calidad con también este mini HDMI a HDMI que son las combinaciones que podemos utilizar ya nos pasamos directamente al monitor que es una tablet muy fácil de transportar viene con este folio como te mencioné instalado ya previamente que es imantado así que eso te permite removerlo muy fácilmente allí en caso de que lo quieras utilizar sin él pero la gracia es utilizarlo con él por supuesto por el tema de las posiciones como te mencioné que son dos posiciones que funcionan muy bien y además que en la parte acá de abajo tenemos estas especies de patitas de almohadillas para que el monitor se mantenga mejor ojo que viene con una mica allí protectora así que se preocupan en todos los detalles vamos a sacarlo en este momento y estás viendo también inmediatamente que tenemos unos bordes por lo menos los tres bordes que tenemos en esta zona son bastante diminutos si en la parte de abajo que es clásico en este tipo de productos ya tenemos un borde más grueso con ese logo gigante de la marca que si eso podría haber sido un poquito mejor ya sacando lo que es el folio te menciono que esto es prácticamente un molde de una pieza de aluminio o similar al aluminio porque tiene un muy buen peso de 655 gramos que está muy bien conseguido y ya la parte de adelante solamente en ese borde es de plástico pero aún así se ve muy bien conseguido lo que es el producto y por cierto también tenemos un grosor muy bien logrado especialmente en el 50% un poco más del 50% es tan solo 0,5 centímetros y ya la parte de más abajo es de un centímetro aún así es muy fácil de transportar por ese peso y también por ese grosor ya la parte importante que es ese mini HDMI para que puedas transmitir imagen que no es compatible con audio por si acaso luego tenemos lo que son dos puertos USB-C ¿por qué dos? para que lo puedas alimentar y también conectar lo que es la imagen en caso de ser necesario para cierto tipo de dispositivo así que muy bien que incluyan dos aún así los dos son compatibles con imagen, con carga, con audio y por el otro costado tenemos este botón para encender y apagar el monitor junto a esta luz indicativa si es que está encendido, si es que está apagado también se va a poner aquí en azul o en rojo luego tenemos esta rueda que es una especie de botón múltiple que nos permite bajar, subir y presionar para configurar todo lo que es el OSD que es la configuración de contraste, brillo, entre otros muchos parámetros más que son completamente configurables y por último el jack de 3.5 si te gusta la privacidad para que puedas escuchar el audio solamente tú mismo y por último en la parte de atrás estás viendo estos orificios que son para un soporte VESA si lo quieres poner ahí en un brazo de monitor o también en la muralla de 70 x 70 milímetros esta etiqueta que dice un poco más de lo que es el modelo y estos orificios, estas perforaciones que son parlantes porque así es, viene incluido lo que son dos parlantes estéreo yo no sé realmente si serán estéreo pero es un sonido que le falta más potencia le falta más definición pero ojo que el enfoque del producto es la imagen esto es algo secundario y por mí que bien que incluyan ello aquí está la prueba mientras aquí tengo una demostración de lo que es la calidad del panel que por cierto se ve muy bien te comento las tecnologías en este caso es un panel IPS LCD con 178 grados allí de ángulo de visión así que vas a poder verlo desde cualquier ubicación de una manera excelente con también 15,6 pulgadas en cuanto a tamaño cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles también un contraste allí de 1000 a 1 un aspecto de radio de 16 novenos y un brillo de 250 nits que es más o menos el brillo estándar allí que tenemos en los notebooks y también una tasa de refresco de 60 Hz así que no tenemos altos números en cuanto a eso y también está enfocado netamente a contener su precio y otra cosa que me encanta que no vemos siempre en este tipo de monitores que tenemos un panel anti reflejo no tenemos ese efecto glossy que con cualquier luz no se ve en lo absoluto así que eso es una de las cosas que me encanta además del filtro de luz azul para cuidar un poco lo que es nuestra vista por supuesto que allí al conectarlo vas a tener las tres opciones de proyección convencionales que es duplicar la pantalla también tenemos extender la pantalla que es lo que estoy haciendo yo en este momento con mi equipo principal luego también tenemos allí el mostrar pantalla solamente en un monitor u otro también puedes utilizar este monitor de forma vertical y no la clásica horizontal no tenemos el sensor allí que lo gira automáticamente pero sí puedes configurarlo directamente desde la configuración del sistema solamente con un cable USB-C en este caso lo tengo conectado a un PC fijo que la placa soporta por supuesto el conector allí con Power Delivery que es esa tecnología que te permite administrar energía por ese USB-C ahora es más o menos un estándar hoy en los notebooks así que la compatibilidad con los notebooks solamente utilizando un cable así de fácil ni siquiera enchufando el monitor a la corriente es algo genial no solamente por llevarlo, cargarlo sino que también solamente utilizando este cable ya tienes un segundo monitor el segundo caso de uso es conectarlo allí a un celular a una tablet con USB-C que es prácticamente un estándar el tercero sería conectarlo a un PC fijo que no tuviera el estándar allí de esta placa que tengo yo y también por el mini HDMI a HDMI lo puedes conectar fácilmente a cualquier PC fijo y cuarto por último que para que veas las opciones que nos ofrecen es ya conectarlo directamente con una consola yo acá lo probé con una Nintendo Switch la imagen es clara y por supuesto la gracia de tener esa mini pantalla de no ocupar tanto espacio por ejemplo en un dormitorio y ya tener tu tele por si quieres jugar allí pero la gracia es que puedes conectarlo con cualquier tipo de dispositivo gracias a la versatilidad por supuesto del HDMI del USB-C etc y tengo que mencionarte que me ha funcionado excelente o sea el monitor es de muy buena calidad el tema del diseño allí los bordes muy bien conseguidos los colores, el contraste etc etc tenemos un panel muy equilibrado y también la forma preferida por supuesto mía utilizar esto es solamente con el USB-C porque encuentro que borras cables es minimalista es muy sencillo es un cable que siempre por lo general tiene esa mano lo utilizo yo preferentemente con mi computador fijo pero también tengo un notebook allí que tiene compatibilidad con Power Delivery que es lo importante para utilizar solamente un cable aún así el fabricante como te digo te ofrece allí te entrega lo que es su adaptador de corriente también el HDMI en caso de que quieras cambiar en cuanto a conexiones pero me encanta así que estamos llegando al final de este unboxing y review de este monitor portátil de la marca Uyodoc 15,6 pulgadas que lo puedes llevar en la mochila lo puedes llevar en cualquier parte porque además esta funda bueno es como que tuvieras prácticamente una tablet no olvides dejar tu me gusta algún comentario suscribirte si te gusta este tipo de mantenido y nos vemos también en un próximo video ¡Suscríbete al canal!